Apple acaba de lanzar la beta número 6 de iOS 14.5, trae muchísimas novedades, más de las que se filtraron ayer, así que quédate en el vídeo, vamos a ver cuándo saldrá esta actualización porque también lo han dicho, así que empezamos por una novedad que a mí me parece muy interesante y es que vamos a poder saber con más certeza la salud de nuestra batería porque acaban de lanzar una función que se llama recalibrar la batería, puede llevar unas semanas como podéis estar viendo y ahora la salud de la batería tiene como un tick que nos dice que se está recalibrando la batería y ojo porque esta función está disponible no de momento para todos los iPhones sino para los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max yo precisamente tengo por aquí un iPhone 11 Pro y he probado la función y ojo porque mi salud de la batería, mi capacidad máxima está en un 84% y puede que en las siguientes semanas vaya a cambiar o eso es lo que nos dice Apple sobre esta nueva función si le damos a más información nos explica todo el proceso de calibración de batería, de recalibración y esto porque Apple mediante su algoritmo podía dar fallos en cuanto al cálculo de la salud de la batería y esto es lo que precisamente os explicaba en el vídeo que os dejo por aquí acerca del 100% de salud de la batería cómo poder conseguirlo y es que funciona mediante un algoritmo que mediante los ciclos de batería va calculando la capacidad máxima y la capacidad de rendimiento pico y con ello nos estima un porcentaje pues parece ser que este estaba fallando en estos iPhone y se va a volver a calcular a partir de la versión iOS 14.5 puede que se extienda a otros iPhone de momento ya os digo que sólo está en estos dispositivos pero la verdad que es una esperanza sobre todo para aquellos que tenéis una salud de batería bastante deteriorada y puede que cambie tanto la capacidad máxima como la capacidad de rendimiento pico también nos saldrán diferentes mensajes a raíz de esto que puede ser que cambies directamente la batería que te diga que tienes que reemplazarla o que diga que ha aumentado o que ha permanecido igual la verdad que no sabemos muy bien aún cómo va a funcionar esta función pero que sepáis que vamos a tener la posibilidad de que mejore nuestra salud de la batería con esto y no se quede aquí porque esta beta a pesar de que bueno pues parece que no iba a tener novedades tiene bastantes relacionadas con Siri y Buscar si nos vamos a los ajustes y nos vamos a esta opción precisamente vamos a tener nuevas voces de Siri y también nuevas como opciones porque antes nos decía acentos y ahora como veis nos dice variedades vale o algo así además antes ponía géneros y ahora pone voces simplemente vale voz número uno voz número dos y esto es una transición hacia una nueva política de Apple para tener más variedad y para no segmentar o etiquetar tanto a la gente pues pone palabras pues un poquito más inclusivas como digo yo así que pues si nos vamos a español tendremos tanto el mexicano como el español de España y después tendremos dos voces una la voz número uno que es masculina de sexo masculino y la voz número dos que es de sexo femenino además os tengo que decir que si elegís el inglés de Estados Unidos que lo dice American pero bueno no pasa nada vais a poder elegir entre cuatro voces y no dos como en español esto es muy interesante porque cambia un poquito los acentos o las variedades o los tonos y también es interesante echarle un vistazo aún así que sepáis que en España y en Latinoamérica de momento tenemos dos y otra novedad que ha pasado un poquito desapercibida es que ahora si nos vamos a Apple Maps y nos vamos a algún aeropuerto nos van a aparecer las restricciones que existen en cada aeropuerto esto puede que esté personalizado al aeropuerto de tu país o puede que aparezca un mensaje genérico como es este caso donde nos pone que es obligatorio llevar mascarilla es obligatorio también pasar la cuarentena dependiendo del país al que vayamos así que bueno pues esto es muy importante por las restricciones que existen hoy en día así que bueno Apple Maps se ve renovado y se actualiza un poquito a la situación mundial que estamos viviendo y ojo también porque Apple nos ha dicho cuando sale esta versión y como estáis viendo en una nota donde explica lo de las voces de Siri y lo de la batería nos aparece que va a salir a finales de primavera estamos a principios de primavera o sea que quedan muchas betas creo yo después de esta vendrá la 7, vendrá la 8, vendrá la versión final y parece ser que se acercará muchísimo a lo que sería iOS 15 y su presentación así que bueno pues yo pensé que nunca íbamos a llegar hasta tal punto que se iba a publicar esta versión final dentro de poco pero parece que esto no es lo que tiene en planeado Apple y hay mucha gente que tiene la teoría de que iOS 14.5 se va a mezclar con iOS 15 y que muchas de las cosas van a salir con iOS 15 y no con iOS 14.5 esto es una teoría un poquito loca pero la verdad que tiene sentido por todo lo que estamos viviendo así que bueno por mucha gente que me preguntáis cuándo sale pues yo lo esperaría o si no sale a finales de este mes de abril tendríamos que esperar a mayo y en mayo podría salir en cualquier momento si ya tampoco sale en mayo ya solo tendremos que esperar al 7 de junio que es cuando se presenta iOS 15 con también la WWDC donde se presentarán todos los nuevos sistemas operativos y se habla también de que incluso se pueda presentar algún nuevo producto o relacionado con la realidad aumentada con la realidad virtual como unas gafas no sé yo pero la verdad que estos últimos días ha salido la presentación y también ha salido una especie de producto en el que estaría trabajando Apple que sería este mando para Apple TV que finalmente no es lo mismo porque este sería un mando en el que si Apple estaría trabajando pero no de un Apple TV sino que sería para un mando universal que funcionaría con Apple TV vale es un mando de terceros no es un mando de Apple TV así que pues descartamos totalmente que esto esté relacionado con la próxima generación de Apple TV y por cierto también hace unos días ha salido iOS 14.4.2 muy importante para tu seguridad así que si no has visto el vídeo también te lo voy a dejar por aquí y ya sabéis que iOS 14.5 va a incluir muchísimas más novedades más de 200 emojis la posibilidad de desbloqueo facial con la mascarilla que ya cuando saquen esta función creo que ya ha pasado el COVID y ya estaremos todos vacunados ojalá sea así pero bueno de momento están madurando iOS 14.5 con más novedades como novedades en podcast etcétera etcétera que también estaremos pendientes de ellas así que muchísimas gracias chicos por ver el vídeo espero que os haya parecido súper interesante y nos vemos como siempre en el siguiente ¡Chao!